moverte por él y poco a poco ya los que te lo harán actualmente no tienes apuro tampoco una partidita más del phantom fuertes y me disculpo chicos que hace un par de días que no hay vídeo tuvo un problema con la electricidad en mi hogar como siempre en puerto rico pasan estas cosas así que qué se puede hacer pues nada ya lo he arreglado o aparentemente me informan que ya lo han arreglado esperemos que sea cierto y que no tenga más problemas para recompensarlos o para compensar lo mejor dicho por él por los días que perdieron lo que voy a hacer es que voy a regalar 100 robux voy a hacer un sorteito chicos el chomo está haciendo sorteos ahora cómo va a ser como el chomo se va a hacer un sorteo así así de la nada pues sí en la descripción el primer enlace que tienen es el primer enlace que tienen es para el sorteo simplemente tienen que suscribirse al canal darle like a este vídeo es importante importante darle like al vídeo y seguirme en twitter y en y en youtube si no me pueden seguir si ya o si ya me están suscritos lo que tienes que entrar con tu cuenta y te va a validar el que esté suscrito y todo eso así que no te debes preocupar por nada estoy jugando por cierto para el que le interese estoy jugando con la scar l es un arma de nivel 25 por ahí es un arma bastante básica pero en mi opinión es una de las mejores armas del juego y no hoy no hay reto ni nada simplemente quiero ponerlos al día un poquito muchas gracias a todos los que apoyaron el canal me disculpo de verdad que haya tenido sus problemas con el internet es una tontería porque no tengo forma pero bueno ya parece que es que se cayó un poste en la calle bueno no se cayó el poste como tal explotó algo del poste a las dos de la mañana y nos quedamos sin sin luz dos días lo que venían a arreglarlo y tal y tal y tal y cual pascal y todo eso pero ya ya está todo arreglado y no deberíamos tener ningún problema más yo creo que ya deberíamos estar bastante tranquilos o eso espero yo que no tengamos ningún problema ningún otro problema mejor dicho así que hoy hoy el objetivo es pasarla bien jugar hasta cuándo va a durar el sorteo y porque lo estoy haciendo en vídeo y no en directo sencillo el sorteo voy a redimir él se va a redimir en directo es decir el sábado voy a hacer un directo así que van a tener en todo el día de hoy y mañana ya les dije chicos que si seguían apoyando los sorteos y se seguían suscribiendo al canal y van a ver más sorteitos así que es la oportunidad de compartir el directo con los amigos con los primos con los hermanos con tu abuelita la que le gusta el youtube con todo el mundo mientras más rápido lleguemos a 9000 10.000 vamos a seguir sorteando todos los días o intentar sortear todos los meses perdón mi objetivo es sortear cerca de sortear cerca Sortear cerca de 500 robots por mes es lo que tengo pensado por el momento me gustaría soltear más que eso pero pues tengo un poco de un par de limitaciones no para algunos problemas pero bueno no hacemos lo que se pueda y de verdad estoy muy contento con todo el apoyo y todo eso así que de verdad vamos a ver vamos a seguirlo 10 de vida vamos a ver si es el que lo mata mira todos los que hay ahí vamos a ver si salgo con alguien que esté aquí 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 perfecto y nos capturaron la zona también por cierto que parece que no pero pero cuidadito y ese tiro de ese de verdad de verdad de verdad tiro eso tú me estás diciendo que esa persona tiro mira me dio una asistencia no tiene una escalera vamos a subir muerto uff ese estuvo cerca ese estuvo más que cerca ese estuvo más que cerca dios santo bendito no no corre 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 no acabaron de marcar buena buena esa uff a ver pero pero aquí tiene que subir ya exactamente lo tenía medido a ese a ese pobre a ese pobre chavalín lo tenía medido 17 balas esto es un problema serio vamos a cambiar de arma aquí mk11 no podía hacer mucho más así que hacemos lo que se pueda ahí saluditos a mi perro rex que está con ganas de ladrar parece esa granadita me va a dar un kill muerto vamos allá estamos dominando bastante bien la zona así que me alegro muchísimo y me coge con la granada en la mano una pena porque me podía haber hecho un par de kills ahí pero mira este donde está que buen spawn loco estos son los que me gustan los camperines los camperines son los que me gustan a mi vamos a rodear chicos vamos a rodear un poquitín ahí está limpio limpio y todo muerto enemigos por acá tienen que estar exponiendo por el otro lado así que vamos para allá vamos para allá sí señor oye por cierto que se me está escuchando sí se me está escuchando coño pero porque no me bueno no sé vete tú a saber qué le pasa ah por la espalda que gracioso muy payaso uff por fin dónde vas compañero hacemos otra vez tengo un enemigo atrás me mato sabía que me iba a caer y quería intentar aguantar pero bueno ya van a llevar como 10 kills así que no está mal de momento no está mal me parece que no está mal en serio loco me está diciendo y este con la tech 9 nadie puede capturar el punto para eso what qué coño fin coño vamos a capturar el punto ahí estamos que no es difícil mira ya está no está capturado venimos para acá venga venga vamos para acá atrás los escucho sé que están aquí arriba así que venimos acá lo importante es rodear yo creo que una de las cosas más importantes es aprender a rodear el mapa moverte por él y poco a poco ya los kills te los hará eventualmente eso no no tienes apuro tampoco coño me hizo un kill ahí una asistencia más más random que me hice pero bueno epa 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 aquí hay alguien buena muerto perfecto me voy para enemigo del otro lado qué buena esa una pena que hubiesen más le brinqué por encima y le caí a la espalda muy buena esa compañero muy buena esa my friend muy buena esa a ver rodeamos por acá que por acá aquí estaban los malos muerto epa siempre hay uno campeando siempre hay uno que se pasa ahí tranquilín my friend tranquilín my friend tranquilín my friend que estás muerto tranquilín my friend que vas a morir muy buena muy buena no estoy haciendo mucho skill pero oye estamos estamos destrozando un poquitín a ver ahí van otra vez a capturar el punto así que vamos a aguantar la granada un poquitín un poquitín un poquitín un poquitín la granada lo mata en serio asistencia bueno casi casi a ver el bryan me mata otra vez el tipo de la tecna que asquito de ese tipo con la tecna lo único que usa parece tecna y sniper casi que combinación muerete un mes loco por favor y esto nos falla una bala eh venga venga vamos a capturar el punto que perdemos perdemos como no no capturamos el punto perdemos como no capturamos el punto perdemos bueno punto capturado y me mata uno al otro lado del mundo increíble loco increíble de verdad están capturando el punto en la cara compañero me niego me niego a pensar que vamos a perder por culpa de mis compañeros camperos de miércoles de miércoles miércoles y fallo la granada también buena buena la triple buena la triple si me daba tiempo si me hubiese dado tiempo cambiar el arma te reventaba la cabeza te tuve ahí a nada a por el punto chicos a por el punto a por el punto venga 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 que podemos hacerlo venga que no es tan difícil tengo gente ahora están moviéndose bien vamos a perder la partida así nos ganamos no quiero abrir el menú porque es que sé que estamos en desventaja pero tampoco quiero spoilear cuántos kills llevo porque estoy intentando hacer eso eso es lo que hay que hacer ir rematando a los enemigos ir rematando a los enemigos que están abajo mira ahora llega a un nivel 102 al otro equipo claro que sí lo que faltaba para acabar la partida no se van a asomar si con ese tiro que le dimos ahí muerto eso es lo que quiero quiero provocarlo venga venga captura el punto chavales venga captura el chicos que me dice el loco eso es falsísimo lo más falso que ha hecho ese tipo desde que empezó a jugar tanto en fuerza me acuchilló él estando encima del tanque y yo abajo del tanque perdemos la partida después que increíble loco me parece bestial que perdamos la partida después de después de estar dominando toda la partida pero bueno estas son las cosas que pasan cuando te toca un mal equipo es una de las cosas que yo más me he quejado de este juego es el hecho de que tu equipo no estoy diciendo que sea malo de cierta manera solamente estoy diciendo que de cierta manera tenía que matar tenía que matar al que no me estaba apuntando primero pero ya había entré estaba un poco complicado de todas maneras así que creo que creo que hicimos bien ahí tenemos el punto por cierto así que simplemente ahora voy a jugar un poquito más calmado voy a defender un poquito más eres malísimo permíteme decirte que eres eres malísimo y nos capturan el punto en la cara una sola persona nos captura el punto increíble me parece increíble que una persona nos pueda capturar el punto como si nada ¿dónde vas chaval? por fin gasturé el punto venga no me estaba ni apuntando a mí loco no me estaba ni apuntando por fin ahí tenemos el punto tenemos que mantenerlo pero pero ya tenemos que mantener el punto ya vamos a jugar aquí venga hay que defender ese punto a como de lugar a como de lugar no me importa que haya que hacer tenemos que defender este punto el que controla el punto gana la partida no 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 mira lo capturan otra vez en la cara de la mente ay dios mío no puedo hacer nada contra esta gente de verdad perdemos perdimos al final como dicen en puerto rico nos lo sacaron del puche del puche nos lo sacaron en la partida increíble espero por lo menos haberme hecho 30 aquí porque si no esta partida yo creo que no la van a ver y no puedo paniar con nadie y se acabó perdimos 63 bueno no está mal no está mal la partida definitivamente así que bueno chicos como saben mira mira esto mira esto mira esto mira esto ay dios mío 1-2 ay dios mío bueno chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado la partida de hoy y si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y recuerden chicos el sorteito en la descripción hasta el próximo vídeo adiós